Gracias. Buenas noches, le tocó a esta mesa la tarea de culminar esta actividad tan relevante en estos tres días que hemos estado. Y tras de eso nos dejaron un poquito tarde, se engolosinaron los expositores, pero definitivamente valió la pena. Yo estaba analizando que, al fin de cuentas, estaba de acuerdo con todos y no estaba de acuerdo con ninguno. Porque todos tenían puntos de vista que, aunque sean controversiales en posiciones distintas sobre el debido proceso y la ejecución, el tema de balancear los intereses de una y de la otra parte es muy difícil. Y en el derecho nunca va a haber sistema perfecto, ¿verdad?, en la atención de los derechos procesales y materiales de las partes. La presente mesa corresponde al tema de la prelación de créditos, perdón, prelación de las garantías mobiliarias y las excepciones relacionadas con los bienes derivados, la garantía específica de compra y los métodos de conversión a garantías mobiliarias. En principio uno podría pensar que la prelación de una garantía mobiliaria se constituye con la publicidad registral que se le dé de acuerdo con el llenado de los requisitos y los formularios que la ley indica, lo cual es cierto. Pero eso no implica que cada garantía mobiliaria, por el hecho de ser anterior a una que se pretenda inscribir después, vaya a tener una prioridad en sí misma. El sistema establece una serie de prelaciones distintas independientemente de la fecha de la publicidad registral y al mismo tiempo requisitos específicos para que esa prelación se dé, que no siempre tienen que ver con la inscripción, sino que como lo vamos a detallar en esta mesa y con el auxilio de los expositores aquí presentes, vamos a constatar como en algunas garantías el hecho de tener la posesión del bien garante ya concede la prelación y no necesariamente con la publicidad registral. Vamos a hacer también la aclaración de que en primer lugar vamos a escuchar a la licenciada Ginette Moraga Chacón quien es abogada, docente universitaria, facilitadora en procesos de capacitación internos y externos del registro nacional, estudiante de la maestría en currículum y docencia universitaria, labora en el registro nacional desde hace 15 años, ocupando los cargos de registradora, coordinadora registral, coordinadora general y asesora legal actualmente. Trabaja en el proyecto de implementación del sistema operativo de garantías mobiliarias en el registro nacional. Es corredactora del reglamento al sistema operativo de garantías mobiliarias y capacitadora en este tema. La ponencia de la licenciada distinguida Giselle va a poner énfasis en el aspecto operativo del sistema de garantías mobiliarias que como ya lo indiqué tiene que ver con esa operatividad tanto para constituir la prelación como para hacerla valer después opera a través de un sistema que es bastante novedoso. Ya tuvimos el lunes una mesa que estaba relacionada con la constitución y la inscripción de la garantía mobiliaria y la licenciada nos va a ahondar en estos detalles de los registros de acreedores, compras de servicios, uso de los formularios, certificaciones y los sistemas de consulta y criterios de búsqueda en el sistema. Para posteriormente escuchar a don Joaquín Picado en relación al tema ya no tanto de la inscripción en cuanto a la formalidad de los requisitos y la operatividad, sino en la parte material jurídica de las prelaciones de cómo funcionan e interactúan entre sí. Licenciada tiene la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la oportunidad de participar de este importante simposio. El tema que yo traigo esta noche es básicamente conocer cómo se utiliza el sistema operativo de garantías mobiliarias. Durante estos tres días, mucho se ha hablado de la ley, de todas sus bondades, de cómo se aplica, de qué beneficios se puede tener y hoy quiero traerles ya a la práctica cómo se llevaría a cabo ese proceso de inclusión en el sistema, cómo se hace ese proceso de registrarse como acreedor, cómo se registra una persona jurídica, cómo se adquieren los servicios y qué servicios puede ofrecer el sistema. Es muy importante aclarar que incluso para nosotros como registro, el tener a cargo un sistema operativo de garantías mobiliarias resulta una actividad ajena a la función registral o a la actividad registral tal y como la hemos concebido durante muchos años. porque aquí lo que la ley nos otorga es una función de carácter más administrativo porque todos los requisitos de formalidad, de seguridad registral, principios de buena fe, no se aplican con este sistema. Entonces, incluso para nosotros como registro resultó un mundo nuevo y como mundo nuevo tenemos que quitarnos el chip de registralistas y ver esta ley de una manera particular y así de igual forma el sistema porque es un sistema donde ya no hay participación del diario, del registrador, del archivo, del departamento de certificaciones. Es un sistema totalmente nuevo y que opera bajo principios de informalidad, de celeridad y de menor costo posible. Ya hemos hablado durante varias charlas, he escuchado, del tema de los bienes que quedan como prenda y los bienes que deben ser garantizados por medio de garantía mobiliaria. Especialmente voy a hacer énfasis en los vehículos. Originalmente, todos los vehículos en el proyecto de ley se incluían como garantía mobiliaria. Sin embargo, hay una clase especial o dos clases particulares de vehículos que se excluyeron para que sea en garantía mobiliaria y no se vayan al sistema ordinario de la prenda. La prenda común se mantiene sobre aeronaves, sobre embarcaciones y sobre vehículos en general, con estas excepciones. Lo que es maquinaria, básicamente. Equipo especial. Equipo especial de tipo agrícola, genérico o de obra civil. Equipo especial, para entenderlo mejor, se refiere a las grúas, a los montacargas, a las cosechadoras, a las mulas que se utilizan, que son un tipo de montacargas también. Y todo ese tipo de maquinaria, que tiene una vocación agrícola o de obra civil, que es parte de los activos de las empresas. También los remolques, y semirremolques y remolques livianos, deben ser garantizados por medio de garantía mobiliaria y ya no de prenda. Los remolques, remirremolques y remolques livianos, es lo que comúnmente en la calle se le conoce como carretas. Esas carretas donde se lleva la moto acuática, esa carreta que es la que lleva el cabezal, a eso se refiere con remolques, semirremolques y remolques livianos. La distinción de la categoría, la hace el Departamento de Pesos y Dimensiones del MOB, porque es de acuerdo al peso. Entonces, por ahí es donde va la distinción entre remolques, semirremolques y remolques livianos. Y es importante aquí hacer una aclaración, y es que estos bienes, tanto los remolques como los equipos especiales, son de inscripción facultativa. Algunos están inscritos en el registro, otros no, porque no existe una obligatoriedad para el propietario de su inscripción registral. Solamente deben estar inscritos aquellos bienes, conforme a la ley de tránsito, que circulen por las vías públicas. Muchos de esos vehículos, por su propia naturaleza, no pueden circular, porque están en un predio, porque es una cosechadora, por ejemplo. Nunca van a salir del predio, del lugar donde se dedican a sus actividades agrícolas. Sin embargo, algunos los inscriben para efectos de seguros, y otros porque en algún momento necesitan circular, aunque sea un trecho de 100 o 200 metros, porque tal vez la finca está separada por algunas calles, entonces es necesario que tenga matrícula, porque si un oficial de tránsito detiene un vehículo que anda en las vías públicas circulando y no tiene placa, obviamente se enfrenta a una sanción el titular. Aquí hay que tener mucho cuidado con esos bienes, cuando se van a utilizar para garantizar una obligación, porque es necesario que hagan un estudio en el registro de bienes muebles, para verificar si ese bien se encuentra inscrito o no, porque encontrarse inscrito podría poseer cualquier cantidad de gravámenes, podría tener colisiones, podría tener demandas, o gravámenes administrativos como la inmovilización registral. Aquí es importante también anotar que el registro de bienes muebles no se conecta con el sistema de garantías mobiliarias, por eso es que ese estudio lo tiene que llevar a cabo el acreedor. Verificar previamente al recibir ese bien, verificar en el sistema de bienes muebles por placa o por serie, porque puede estar en proceso de inscripción. De hecho ya tenemos varios casos donde en las últimas dos semanas se han presentado escrituras de inscripción y traspaso de equipo especial. En la escritura se hace un traspaso libre de gravámenes. El registrador consulta por serie en el sistema de garantías mobiliarias, porque el registrador sí tiene esa obligación, cuando tiene a su revisión un traspaso de un equipo especial a su calificación, revisa en el sistema y se encuentra que ya el bien posee una garantía mobiliaria en el sistema. Obviamente hay una gran contradicción entre el documento que se le presenta al registrador, que dice que está libre de gravámenes, y lo que refleja el sistema de garantías. En ese caso obviamente el documento sale defectuoso. La mayoría de los casos no es por mala fe, simplemente es porque una empresa vende y otra empresa es la que se encarga de dar la garantía. El que dio la garantía la subió primero al sistema y después presentaron la inscripción. Entonces lo que recomendamos en estos casos es hacer la salvedad en la escritura de inscripción y traspaso de que se acepta con los gravámenes que soporte, incluyendo en el sistema de garantías mobiliarias. Para que no se den estos problemas de documentos defectuosos. La prenda también se mantiene en aeronaves y embarcaciones y en el resto de los vehículos. El artículo 47 de la ley, como lo mencionó el lunes don Mauricio, lo que le da el registro, lo que le ordena es la administración del sistema operativo de garantías mobiliarias, el cual debería encontrarse disponible al público a partir del 20 de mayo, como así lo fue. También le delega la responsabilidad de crear un reglamento al sistema operativo de garantías mobiliarias. Muchas personas estaban esperando el reglamento que hiciera el registro porque consideraban que nosotros íbamos a reglamentar toda la parte sustantiva de la ley. Como pueden ver, la ley no nos dio esa competencia para crear un reglamento de ese tipo por un lado. Y por otro, nosotros, en razón de nuestra materia, que es propiamente registral y notarial, no podríamos, bajo ninguna circunstancia, entrar en un terreno tan complejo como el financiero y poder regular aspectos muy sustantivos, muy propios de la ley, que consideramos que deben ser competencia de las entidades financieras o el Ministerio de Economía, otro tipo de entidades que están más empapadas del tema de los títulos valores, de cómo se manejan esos créditos en el mercado, porque nosotros ni siquiera podríamos establecer cuáles títulos se podrían, cuáles servirían, cuáles serían las condiciones. Entonces, bajo esa tesitura, el registro no podría intervenir en la creación de un reglamento sustantivo a la ley. A lo sumo, podría formar parte de una comisión que se formara entre varias instituciones. Pero como registro, nosotros no estamos ni autorizados por ley, ni somos competentes para realizar un reglamento a la ley. Hay varios aspectos que es importante ir aclarando para que nos vayamos familiarizando con los nuevos conceptos. Ya aquí no hablamos de registro, hablamos de sistema. Siempre sistema operativo, ya no... La palabra registro la eliminamos en este tema de nuestro vocabulario registral para hablar solamente de sistema. Cuando nos referimos a publicidad, referimos a publicidad informativa, no a publicidad registral, con todo lo que la publicidad registral tiene como efectos de que es pública, de que da la validez de la información que consta en el registro, que es totalmente cierta. Acá simplemente es una publicidad informativa, lo que brinda el sistema. Avisa que alguien subió una información, información que no fue validada de ninguna manera, de forma tal que si la persona que se incluyó como deudor, por ejemplo, ya se encontraba fallecido cuando se incluyó, el registro no tendría manera de darse cuenta, ni lo va a validar, ni lo va a verificar, como si ocurre con los procesos ordinarios de calificación. Aquí el acreedor tiene una gran responsabilidad, porque tiene que incluir la información de manera, podría decirse que perfecta. Un error en un número de cédula, un error en la forma de escribir un nombre, un apellido, podría llevar error a otro acreedor, o a pensar que no existe garantía mobiliaria sobre un bien que sí lo tiene. Entonces, el acreedor acá tiene que ser muy diligente, el acreedor es el que hace el estudio, el que verifica el documento y el que lo incluye. Toda la labor que hace el registro, o hace el registro ordinariamente con las prendas, en garantías mobiliarias, esa labor se le traslada al acreedor. También es importante, otro término, que la información en el sistema no se registra, se incluye, o se publicita. Entonces, estos términos los hemos tratado de reforzar bastante, para evitar confusiones precisamente, y repito el tema, con lo que es la actividad registral propiamente de nuestra institución. El sistema tiene varias características, de hecho hasta tiene un loguito propio, para distinguirlo de todo lo demás que es registro. De todas maneras, queríamos distinguirlo con colores diferentes, con nombres diferentes, con figuras diferentes, para evitar confusiones. Características generales del sistema, el sistema es único, como explicó Mauricio Lunes, requiere de tener firma digital, para su ingreso, para el ingreso de información, no para consultas. se encuentra en la página web del registro, pero no forma parte del portal web del registro, que quiero decir, que si usted está ya registrado en el portal web del registro nacional, no está registrado en el sistema de garantías mobiliarias, porque lo que hace la página principal del registro, es brindarle a usted un enlace, para que usted se comunique por internet con el sistema de garantías mobiliarias, que está ubicado totalmente en otro sitio, independiente al portal web del registro nacional. El sistema brindará los servicios de consulta, de certificaciones, y se encuentra organizado por un sistema de folio electrónico personal, que es similar al que se utiliza en las prendas, donde nosotros tenemos un registro de deudores. Existe un consecutivo, que ya Mauricio había comentado el tema del consecutivo, y tenemos varios criterios de búsqueda, ahora los vamos a ver cuando veamos propiamente el módulo de consulta. Es totalmente automatizado, el registro no está revisando la información que se metió cada día, si a alguien le faltó algo. El único inconveniente que tuvimos en los últimos días, fue con los archivos que se adjuntaban en formato PDF, cuyo título, el nombre del archivo, era de más de 300 caracteres. Era tan largo, que el sistema no lo reconocía. Entonces, en ese sentido, hacía una especie de validación, entre comillas, y no permitía hacer el ingreso de esa garantía. Pero era por un tema más bien técnico, porque eran títulos enormes, casi que el título era toda una cláusula del contrato, prácticamente. El registro, también la ley es muy clara, en que se encuentra exento, por ley de toda responsabilidad, por la información que los terceros incluyan en el sistema. Totalmente opuesto, obviamente, a la actividad registral, donde cada cosa que nosotros hagamos en el registro, tenemos responsabilidad civil, penal y disciplinaria, sobre lo que estamos incluyendo, en el registro propiamente de bienes muebles. También, nosotros consideramos que aquellos datos, que por ley o reglamento se consideren sensibles, no van a ser visibles en la consulta pública. y opera por medio de formularios electrónicos. Vamos a ingresar al sistema propiamente, vamos a hacer algunos ejercicios, para que ustedes puedan tener mayor claridad, de cómo se utiliza el sistema. Es un sistema bastante amigable, tratamos de implementarlo de la forma en que, cualquier persona pudiera utilizarlo, sin mayor inconveniente, que la información que se solicitara fuera muy precisa, que no llevara confusión, y que fuera muy ágil. Porque a veces menos es más, entonces, el tener la información concentrada, y además resumida, en un formulario, hace que sea mucho más expedito el trámite, de inclusión de la información. Como les dije, el sistema se encuentra en el portal alojado, en el portal web del Registro Nacional. Hay dos lugares donde está, ya sea donde está el dibujo del tractor, o en las pestañas, luego de, dice consulta, impuesto a personas jurídicas, dice sistema de garantías mobiliarias. De los dos, en cualquiera de los dos lugares, siempre van a llegar al sistema de garantías. Lo primero que va a desplegar, el sistema, es una serie de requerimientos técnicos, que son muy importantes a considerar, para que los equipos, en los que vayan a utilizar el sistema, y vayan a incluir información, se encuentren adaptados, con este tipo de navegadores, de controladores, y de dispositivos. Porque esa ha sido, la traba en muchas entidades financieras, que por las mismas políticas, que tienen de seguridad, y de restricción, del servicio de internet, ciertos navegadores, los tienen totalmente limitados, y ahora resultan indispensables, para poder ingresar una garantía mobiliaria. El tema de los navegadores, así básicamente, que tienen que ser solo estos dos, es porque se da problemas, con la firma digital, cuando se usa otro tipo de navegador. Porque la firma digital, al ser algo muy delicado, hay ciertos navegadores, que no la leen correctamente, entonces genera error. En la misma pantalla, de los requerimientos técnicos, hay una pestaña, al final, que dice ingreso al sistema. Ahí tenemos, tres opciones. El ingreso con firma digital, para aquellas personas, que deseen utilizar los servicios, del sistema, de inclusión, de modificación, cancelación, ejecución, certificaciones, y consultas gratuitas, que son de acceso público. El tanto, el sistema, la parte de firma digital, como el de consultas gratuitas, se encuentra disponible, los 365 días del año 24-7. Y también, aquí pueden observar, que tenemos un manual de usuario, y hay un paso a paso, de cómo se utiliza el sistema, para cuando tengan alguna duda. Vamos a hacer un ingreso, con firma digital. al ingresar al sistema, se me presentan varias opciones. Yo puedo ingresar como persona física, o como autorizada de una entidad. Es muy importante este detalle, porque algunas personas lo obvian, y ya nos ha sucedido, que están trasladando prendas, de una entidad financiera, no se dan cuenta, que ingresaron como acreedores físicos. En el momento en que ingresan las prendas, en lugar de quedar el banco como acreedor, queda la persona que está autorizada. O compra los formularios para el banco, pero se los compró para él o para ella. Es un pequeño, pequeño detalle, pero muy importante, y muy relevante, obviamente. Yo me encuentro autorizada, en la cuenta del Registro Nacional, para crear acreedores, personas jurídicas. La creación de una cuenta de una persona jurídica, es algo muy fácil y muy rápido. Aquí el compañero Ezequiel, va a ingresar una cédula ficticia, y vamos a poner un nombre, X, los patitos. Ingresamos un número de teléfono, un correo electrónico para notificaciones, y una dirección de residencia. Vamos a autorizar a un compañero Mario Hernández. La persona tiene que estar de previo, registrada como persona física, para poderla nosotros vincular, a una persona jurídica. Ya el compañero Mario Hernández, se encuentra registrado en el sistema, entonces nosotros buscamos por cédula, le asignamos los perfiles, que ahí pueden ver administrador, y también hay otros perfiles, compra de servicios, publicidad inicial, modificación, cancelación o ejecución. Los perfiles se pueden limitar. Por ejemplo, una persona puede hacer solo modificación, otra puede solo comprar los servicios, y lo muy, muy delicado, otra solo puede cancelar o ejecutar. Pueden asignarse, nosotros asignamos un administrador, ese superadministrador que asignamos, puede asignar cuantos administradores la entidad requiera, con los perfiles que la entidad necesite, de acuerdo a su conveniencia. Como pueden ver, el proceso de crear un acreedor, es algo muy, muy simple, y muy rápido. Lo que nos tienen que llevar al registro, es un documento, donde conste la autorización, de parte del representante legal, de la entidad, para nombrar a ese autorizado, y para crear la cuenta persona jurídica. No pedimos timbres, no tiene que ser un documento autenticado, o en escritura. ¿Sí, señor? Sí, señor. Ahorita estamos solicitando cédula jurídica, acá, y lo que hacen es que nos presentan, un documento apostillado, que hace constar, de que esa persona jurídica, existe en el país de origen, donde se encuentra registrado. Pero la cédula la tiene que tener acá. Aquí tenemos muchas entidades, que tienen solamente cédula, pero no representación. Sí, por ahora, ese es el trámite que tenemos acá. Ya de hecho, se han inscrito algunos bancos internacionales. En el caso de entidades extranjeras, lo que pedimos es un documento como este, que viene ya apostillado, y además contiene un documento que se asemeja, pero no es exactamente una certificación de personería, donde se hace constar, que esa persona jurídica existe en ese país. Y nombra un autorizado, acá en Costa Rica, por el tema de firma digital. Volviendo al sistema, vamos a ver el formulario publicidad inicial, que es el más larguito, pero para que vean, tampoco se dura mucho. Utilizándolo, la primera opción que tenemos, es la de trasladar prendas a garantías, que tenemos tiempo hasta el 20 de agosto, por el tema de la prelación. Lo que el sistema va a validar, únicamente es el tomo y el asiento. ¿En qué sentido lo va a validar? De que sea una prenda que exista, que esté inscrita, y que no tenga gravámenes, como por ejemplo una quiebra. Esos pueden ser trasladados al sistema de garantías, y manualmente, el acreedor tiene que incluir el resto de la información, acreedor, datos del contrato, datos de la garantía, y datos del deudor. Vamos a llenar un formulario, así de una forma muy rápida, el tiempo apremia. Básicamente, fecha de inicio, fecha de vencimiento, si no se indica fecha de vencimiento, la ley indica que automáticamente, se debe poner cuatro años, y así el sistema está adaptado, para hacerlo de esa manera. El país de la moneda, tenemos todos los países, y todas las monedas del mundo, el monto máximo, el tipo de interés, la forma en que se va a determinar el monto, el tipo de ejecución que se va a realizar, y algunas otras observaciones, que el acreedor considera importantes, respecto a las condiciones generales del contrato. También puede adjuntarse el contrato, o el avalúo. En el caso de adjuntar documentos, solo se puede adjuntar una vez, al momento de hacer la publicidad inicial, no se puede modificar, y tiene que ser un archivo en PDF, de máximo tres megas, en texto. Pasamos de datos generales, a garantías. En garantías está el tipo de inclusión, o de garantía que vamos a realizar, una garantía simple, una específica de compra, bienes por incorporación o destino, y también hay un espacio para describir el bien. Tenemos una clasificación de bienes, donde también se permite la opción otros, para aquello de que el bien no se encuentre, en esta categoría. Cuando se trata de maquinaria y equipo, tenemos una casilla que es la serie, para que esa serie sirva como criterio de búsqueda, a la hora de que algún acreedor, o algún tercero interesado, pueda realizar la consulta, y verificar si ese bien se encuentra, garantizando una obligación. Los datos del deudor, es la última parte del formulario, esto es un solo formulario, pero lo dividimos en tres partes, para efectos de que sea más cómodo, para el usuario, ir pasando de datos generales, a datos de la garantía, a datos del deudor. En datos del deudor, tomamos algunas informaciones, para que nos sirva de estadísticas, como el sexo, como la actividad a la que se dedica, y el domicilio contractual, donde se realiza el contrato de garantía. Sí, ahí está la actividad a la que se dedica el deudor. Pasamos, le damos siguiente, puedan incluirse tantos deudores como se requiera. Acredores solo uno. En los créditos indicados, tienen que nombrar un acreedor. Una vez que se incluye toda la información, sigue la pantallita que indica publicitar garantía. Le van a salir estos mensajes. En el momento que usted le da publicitar, ya la garantía tiene prelación. En el momento que se le da publicitar. Y antes de darle publicitar, usted puede devolverse y corregir toda la información, si en algo se equivocó. Una vez que le da publicitar, ya la garantía está incluida en el sistema, y solamente por un formulario de modificación, se podría realizar cambios a la información que fue incluida. El sistema también tiene una sección de dudas y consultas, que es un correo electrónico que nos llega a los que estamos trabajando en el proyecto de garantías. Y como el tiempo que me dan ya es muy corto, ya me dieron la tarjeta roja, voy a dejarles mi correo y el número de teléfono a la oficina de garantías para cualquier consulta con mucho gusto. Estamos a disposición de atenderlas en cualquier momento, nos escriben o nos llaman para lo que ustedes consideren necesario respecto a lo que es el uso del sistema. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Ginette Moraga Chacón por esa explicación tan funcional y tan práctica del funcionamiento del sistema o de algunos de los detalles importantes que debemos manejar. Antes de concederle la palabra al Máster Joaquín Picado González, quiero recordarles que al terminar esta mesa vamos a tener unas palabras de cierre de parte del Máster Eduardo Rojas Sánchez, representante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y posteriormente un ágape que ya había sido publicitado, que se encuentra en el programa para que nos acompañen gustosamente y poder compartir un rato más. Don Joaquín Picado González ya había sido presentado en anteriores mesas por lo que prescindimos de esa formalidad y le concedemos la palabra en este momento. Buenas noches tengan todos y todas y gracias por estar acá y la paciencia. Sé que estamos cansados todos y voy a tratar de hacer lo más corto posible en mi exposición. Me han pedido que hable un poquito de las reglas de prelación, las excepciones y lo que es la garantía específica de compra. Voy a tratar de ir avanzando lo más rápido posible en la primera parte para dedicarme un poco más a la segunda parte que creo que es algo que amerita un poquito más de cuidado porque en realidad cuando nosotros hablamos de prelación ya se ha hablado mucho sobre esto y se ha dicho que la prelación es el resultado de eventualmente la forma en que se publicita hacia terceros y se hace valer ese derecho una vez que la garantía mobiliaria es constituida. Entonces, eso es básicamente el contenido de la presentación. Vamos a ir avanzando poco a poco. Hablemos de que hay una regla básica que establece la ley. Digamos que esta es la regla que cubre todas las garantías. Que es, cuando hablamos de regla de garantía mobiliaria con desplazamiento, es decir, que yo se la entrego al acreedor con solamente la entrega, yo hago la publicidad y eventualmente marca la prelación. Y en el caso de la garantía mobiliaria sin desplazamiento, es decir, que se la deja el deudor, la garantía se publicita y se obtiene la prelación con la inscripción en el registro. Ese es el marco general. Muchos me dirán, bueno, ¿qué pasa si yo entrego la garantía y además la inscribo? Totalmente vale. Y ahí cierro, digamos, cualquier tipo de discusión en un futuro. Y me adelanto porque es una pregunta que sale reiteradamente sobre el punto. Pero no quiere decir que la garantía con desplazamiento tenga que inscribirse para obtener la prelación. ¿Por qué? Porque se supone que nadie va a poner generar una garantía sobre algo que nunca vio porque ya la tiene el acreedor anterior. Entonces, técnicamente no debería darse una garantía si ya la garantía está en manos de un acreedor anterior posteriormente inscribirse. Bien. Las reglas de eso las van a encontrar para sin desplazamiento en el artículo 13 cuando dice que respecto a terceros o tirar efectos desde el momento de su inscripción en el sistema y en el artículo 14 cuando dice que con desplazamiento va a tener la publicidad cuando el acreedor garantizado o un tercero designado por este obtenga la posesión. Esas son las reglas generales establecidas en la ley. Hay algunos casos de excepción a esta regla. Cuando estamos hablando de garantías que se dan a casas de empeño donde el valor de ese bien mueble es inferior a 10 salarios bases me preguntarán por qué 10 salarios, no 5 y no 20. Bueno, fue una decisión de índole administrativa para básicamente no generar una serie de inscripciones en lo que se denomina montes de piedad o casas de empeño, etcétera sobre algo que es realmente insignificante dentro del mercado. Algunos países ni siquiera totalmente las excluyen. En el caso de Costa Rica la limitaron a este valor especialmente con cierto valor económico. Las garantías mobiliarias sobre títulos representan también de mercadería, negociables o no negociables emitidos en papel porque tienen sus reglas específicas y las garantías mobiliarias sobre depósitos en cuentas e instituciones financieras acreditadas. Estas son las excepciones y tienen reglas especiales. ¿Por qué tienen reglas especiales? Bueno, en la primera porque ya hablamos de la situación económica pero en el caso de los títulos representativos de mercadería porque tiene lo que es la consecuencia de los títulos valores y eventualmente lo que son depósitos en cuentas de instituciones financieras y cuentas de inversión porque en realidad ahí encontramos un ligamen directo entre acreedor y deudor con reglas específicas sobre el cobro de las mismas. Bien, hablemos un poquito del depósito en cuentas de intermediarios autorizados son autorizados en el artículo 37. Bueno, básicamente desde el momento en que se constituye y se hace efectiva mediante la adquisición del control por parte del deudor garantizado. ¿Por qué? Bueno, porque la institución básicamente va a establecer en su contrato esa regla si lo quiere hacer y es eventualmente el tener dentro de los bienes depositados en ellos la posibilidad de hacer una de una forma de control sobre eventualmente la garantía que se le está dando que está depositada en ese momento. Entonces ahí es donde nace lo que es y lo que se ha venido reiterando lo que es eventualmente la cuenta de control y es esa autorización que se le da al acreedor de que en caso de que no se cumpla eventualmente se puede seguir un procedimiento para efectos de pagarse liquidar la garantía o llegar a algún tipo de determinación sobre la misma estableciendo ciertos parámetros para el acreedor previamente determinados con el deudor. Otro de los casos especiales que hablábamos es el asunto sobre lo que son garantías mobiliarias sobre créditos que están en el artículo 22 en donde se dice que se puede publicitar la garantía cuando una vez que se otorga la garantía se logra la inscripción en el sistema de garantías mobiliarias. Bueno, esto es interesante porque creo que ya lo discutieron bastante con las facturas y la sesión de créditos y todo porque por primera vez se abre un mundo diferente a lo que es el negocio del factoreo en el buen término de la palabra en el sentido que se le da una movilidad a lo que es el descuento de facturas pero no solamente la factura comercial sino todas las facturas que vengan a establecer eventualmente un derecho de cobro que está representado y por ahí me ha hablado Federico las facturas de honorarios profesionales de nosotros podrán eventualmente ser parte de esta figura ¿verdad? O sea que podemos eventualmente se abre no solamente las facturas comerciales sino también las facturas por servicios eventualmente la utilización de este flujo proveniente ¿verdad? de este desarrollo o este instrumento que anteriormente en algunos casos no necesariamente era utilizado como el caso de las facturas por servicios ¿qué es lo que se busca? Nuevamente una apertura una apertura del crédito utilizando instrumentos que antes no se tenían títulos valores y títulos representativos de mercadería también se puede publicitar a través del endoso y la entrega en posesión del título que eso lo teníamos antes específicamente cuando se daba el famoso endoso en garantía y se entregaba el título del 533 inciso y del código comercio en realidad eso es una norma que sí podemos decir que subsistió a pesar de que pareciera que el régimen cambia especialmente una modificación tácita del código comercio en ese sentido pero también hay una cuestión importante todo este tipo de garantías se vuelve y se puede inscribir en el registro si se quiere tener una mayor publicidad hacia terceros la garantía sobre propiedad intelectual está en el artículo 39 igual se tiene que inscribir en el registro de garantías mobiliarias o sea que pasa de tener una eventualmente una prenda que se inscribía antes en el registro de propiedad intelectual o en el sistema de propiedad intelectual y ahora pasa al registro de garantías mobiliarias de hecho ahora cuando ustedes van a inscribir eventualmente la propiedad intelectual a la hora de que les dan el certificado a la marca etcétera dice toda garantía hay una coletilla que me están explicando los compañeros del registro que se les está poniendo ahora que dice cualquier tipo de garantía que se tenga sobre esta marca etcétera tiene que ser consultada en el registro de garantías mobiliarias o sea que ya el registro técnicamente de propiedad intelectual no está registrando este tipo de garantías antes de seguir acá la pregunta es ¿por qué esto? yo creo que vale la pena que nos preguntemos porque muchas veces uno lee la norma y tiene que saber el porqué del contexto para poder entender un poquito el contexto es muy sencillo lo que se busca es tener un solo lugar en la manera de lo posible unificar el registro de las garantías mobiliarias de manera tal de que se elimine la figura del gravamen oculto que han venido hablando acá y lo que se busca es esto actualmente con el sistema de registro de garantías mobiliarias lo que estamos trayendo a la luz es una serie de gravamenes que existían en nuestro mundo cotidiano y que nadie sabía que existían ¿por qué? porque si ustedes quieren tener una prelación y esa prelación frente a cualquier otro necesariamente tienen que escribir en el registro para poder dar publicidad excepto en los casos que se dé el traslado de la garantía porque la publicidad se da con la posesión de el acreedor de la misma aquí es donde nace una situación interesante y es una figura novedosa que trae la ley y como bien decía Gerardo no debe uno de comenzar a hablar del régimen de garantías mobiliarias pensando en lo que teníamos en el pasado pero desgraciadamente muchas veces para explicar el pasado el presente hay que hablar un poquito del pasado y es esto nosotros antes teníamos la prenda y decíamos que las prendas iban a tener su relación dependiendo de la inscripción que se diera de la prenda en el registro entonces si yo llegaba con una prenda de primero tenía prenda de primer grado si llegaba después tenía una prenda de segundo grado y así sucesivamente en el caso de las garantías mobiliarias no necesariamente es eso y todos me dirán ¿qué está pasando? bueno es que nace una figura diferente que es la figura que se llama garantía específica de compra ¿qué es eso? es una garantía donde el banco o el ente financiero financia la compra de ella entonces cuando hablas de concepto de garantía específica de compra definitivamente existe un ligamen entre el ente financiero el financiamiento y la compra de la garantía ¿qué pasa? que como yo ente financiero hice la inversión para comprar ese bien ese bien me va a servir de garantía a la inversión que yo hice independientemente de que existan garantías anteriores en donde la categoría general venga a cubrir esta garantía esto es como un juego de palabras que muchos dirán ¿qué está diciendo? bueno les voy a explicar y la mejor forma de explicarlos como un ejemplo yo tengo una fábrica donde tengo tres calderas y tengo toda una línea de producción entonces yo voy al Banco A y el Banco A me hace un crédito y la garantía mobiliaria que sustenta ese crédito está descrita en el formulario que nos decía nuestra compañera de esta forma la garantía mobiliaria de esta operación del Banco A será todo el equipo y todo el inventario que la fábrica tenga que está ubicada en tal lugar tenga en este momento y en el futuro no dice que son tres calderas ni dice que son veinte tornillos ni dice que son veinte motores no dice nada simplemente dice la garantía mobiliaria en general esa garantía se inscribió el primero de enero de mil novecientos del dos mil quince y el quince de julio del dos mil quince necesitamos una caldera más y vamos al mismo banco y el banco me dice yo no le doy la plata porque ya ustedes tienen la bien topada entonces yo me voy al banco y le digo banco usted me da la plata para la caldera sí entonces el banco me va a decir yo se la doy pero esa caldera si usted no paga es mía o sea yo voy a tener derechos sobre cobro de esa caldera y cuando yo voy revisto en el registro me encuentro que el banco ya tiene una garantía por decirlo de alguna forma de primer grado que decía que todo el equipo y todo el inventario estaba cubierto entonces yo llego un metro una caldera a la planta que pasa inmediatamente queda cubierta con la descripción de la garantía que se había hecho de primer grado entonces la garantía prioritaria lo que hace es eso es darle la posibilidad al banco o al ente financiero de poder incorporar un bien y tener una prevalencia aunque exista una garantía que había sido inscrita anteriormente entonces por eso el concepto de garantía mobiliaria tiene de este tipo tiene varias características primero que no puede ser sobre inventarios o sea sobre bienes genéricos tiene que ser específico y es un específico de compra debe registrarse antes de que sea incorporada a los bienes que están cubiertos por la garantía general anterior porque debe inscribirse antes por una simple razón si ustedes la incorporan ya queda cubierto por la garantía que estaba anteriormente inscrita por eso ustedes tienen que inscribirla antes y después la colocan porque si la colocan primero ya quedó cubierta ya no la pueden inscribir entonces ese es un detalle que la ley nos da que es un juego que usted dice usted quiere una protección sí pero tiene que hacerlo de esta forma porque la inscripción anterior obliga a notificar a la creadora anterior a la creadora de primer grado por decirlo de alguna forma que tenía la garantía genérica ¿verdad? sobre la maquinaria entonces va para realizar siempre que se logre la notificación antes de que el deudor entre en posesión de los bienes tenemos aquella garantía que lo que llamamos actualmente garantía mueble y que se convierte en garantía mueble por accesión o sea es decir que se incorpora un inmueble tenemos aquí una situación interesante y es que la ley nos da la posibilidad de poder usar bienes muebles en garantía que posteriormente van a ser colocados en un inmueble y que no necesariamente se van a convertir en inmueble por accesión si se logra el registro de esa garantía antes de ser colocados en el bien inmueble y si se siguen las reglas que establece la ley en otras palabras ustedes pueden tener por ejemplo un hotel en donde tenga una hipoteca sobre la estructura del hotel y una garantía mobiliaria sobre todo el equipo del hotel la gran discusión es cuando se remata el hotel el banco se queda con la garantía y con los aires acondicionados y con los muebles y con las camas o no bueno lo que nos está diciendo la ley es que nosotros podemos tener una garantía mobiliaria inscrita antes de que lleguen los bienes al inmueble y si yo puedo retirar esos bienes sin producir un menoscabo o reparando el menoscabo yo puedo separar las garantías en el caso de ejecución y establecer un procedimiento interesante diferente a lo que digamos son las reglas que actualmente tiene la prenda ¿cómo funciona esto en algunos países? ¿cómo estoy en tiempo? tengo siete minutos entonces yo les traigo aquí un casito nada más como me gusta ponerlo ahí para efectos de que vean ustedes digamos cómo funciona esto esto es un caso ahí que se dio en Estados Unidos de una empresa que tenía que era una fábrica de helados y que compró un especie de congelador un sistema de congelación a otra empresa pero era una compra a plazo ¿verdad? entonces esta primera compra ahora compra un equipo de 350 mil dólares y la vendedora se la vende recibiendo solamente el 10% que fue el enganche y estableciendo una serie de pagos parciales en el tiempo reservándose lo que llaman en Estados Unidos la retención del título o sea reservándose el derecho de propiedad había en ese momento en este caso un banco que era el Wacovia que tenía una garantía mobiliaria sobre el equipo de compra antes una garantía mobiliaria general sobre todo el equipo que tenía la fábrica esta de helados y de un momento a otro llegan y meten un congelador dentro de la fábrica pero no lo inscriben como garantía mobiliaria ¿por qué no lo inscriben como garantía mobiliaria? porque la vendedora dijo que no había ninguna necesidad de inscribir el equipo si todavía el comprador no era propietario ¿por qué? porque él se había reservado el derecho de título de propiedad porque no se lo habían pagado y el acuerdo era que se lo iban a pagar en cuotas mensuales durante varios años y cuando se terminara de pagar la propiedad se le entregaba entonces ¿qué pasa? que la máquina la fábrica de helados se va a quiebra y al quebrar entra la discusión de la masa de acreedores el equipo que está ahí en la en la en la en la en la es parte de la masa o no es parte de la masa todos los acreedores tienen derecho o no tienen derecho y ahí se da la discusión de que el banco Wachovia decía que él tenía prioridad porque él tenía una garantía mobiliaria sobre toda la maquinaria y eso incluía el nuevo congelador y el otro decía que no porque él tenía la propiedad y al final de cuentas que no se podía hablar de una excesión porque no tenía nunca la propiedad y no podía obviamente consolidarse el derecho ¿qué creen que resolvió la corte? bueno después de una discusión ardua la corte falló que la retención del título no era suficiente para mantener la prelación ¿por qué? esa es una gran pregunta ¿por qué? porque a los ojos de un tercero la posesión de la máquina ¿quién la ejercía? ¿el leudor? ante los ojos de un tercero que en este caso sea el banco que no había una garantía mobiliaria eventualmente inscrita que nunca fue publicitada que se mantuvo ahí como un pacto privado de quién era la máquina y ante los ojos de esa masa de acreedores de quién era la máquina bueno en este caso básicamente la discusión va o fue tendida hacia ese lugar yo pongo este caso porque me parece que es una forma bastante gráfica de poder describir la importancia no solamente del uso de la garantía sino del uso de los mecanismos de publicidad de la garantía que tenemos en esta ley entonces pareciera que el sistema es muy claro y el sistema es muy claro pero tenemos que saber usarlo entonces cuando a mí me llaman por ejemplo los bancos y me preguntan Joaquín ¿cómo lindo mi garantía mobiliaria? inscríbalo pero yo tengo la posesión del título sí inscríbalo ¿cuánto le cuesta? 11 dólares eso es lo que cuesta ¿verdad? 6 mil colones usted va a perder 350 mil colones por no invertir 6 mil colones en una excepción que pueda ser así pero ¿qué le permite esa publicidad? esa publicidad le permite que ante los ojos de cualquier tercero de la masa de acreedores o de otro acreedor prioritario o posterior sepa que esa garantía tiene eventualmente una relación y un grado de afectación al crédito que se está dando ya no quiero más yo sé que están cansados y muchas gracias recuerdo que en el simposio hace un año o un tema que fue discutido en una mesa destinado precisamente al mantenimiento o al estado de la prelación de la garantía mobiliaria en el derecho concursal que ahora don Joaquín lo estaba tocando y que será interesante porque lo que hace la ley de garantías mobiliarias es remitir a la normativa concursal pero la normativa concursal vigente no tiene ninguna normativa o regulación sobre la garantía mobiliaria en un proceso concursal preventivo liquidatorio y ahí también vamos a tener una ardua tarea en la práctica cuando se dé la situación de un deudor en crisis no aquí una pregunta concreta el artículo 40 de la ley de garantías mobiliarias nos indica de un método de conversión de garantía mobiliaria con desplazamiento sin desplazamiento y viceversa esa norma es interesante porque si tenemos una garantía mobiliaria sin desplazamiento quiere decir que para que surta efectos frente a terceros ya tiene que estar inscrita al pasar a hacer una garantía con desplazamiento estamos hablando de que el deudor le concede la posesión de la garantía al acreedor y la publicidad originalmente inscrita se mantiene en cuanto a la retroacción del tiempo pero a la inversa me generó la duda a leer esa norma como hace el acreedor para determinar la fecha y que es indispensable para su prelación porque cuando tiene una garantía con desplazamiento no necesariamente la tiene inscrita lo que tiene es la posesión de la misma al concederle la posesión al deudor y hacer el trámite de inscripción va a tener una inscripción en una fecha cuando hizo la conversión pero no existe una prueba exacta o como se hace para demostrar la retroacción de la garantía cuando estaba con desplazamiento bueno aquí tenemos que tomar en consideración dos cosas primero que lo que la ley establece por primera vez es el derecho de las partes de poder cambiar las reglas de juego en cualquier momento dentro de la operación de crédito y eso puede hacer que por las situaciones del acreedor o las situaciones del negocio muchas veces se ve un cambio en las políticas de crédito especialmente cuando estamos hablando de acreedores donde se juega con la figura de la línea de crédito revolutiva muchas de las garantías que se usan de este tipo pueden ser de naturaleza valiosa utilizable o de naturaleza valiosa no utilizable para eventualmente el deudor y cuando hablamos de valiosa utilizable estamos hablando de los bienes que están destinados a ser usados y que sirvan bajo el principio de autoliquidación que es el principio que tiene eventualmente la ley de garantías mobiliarias para este tipo de créditos en donde el acreedor tenga la posibilidad de usar el bien transmitirlo cambiarlo volverlo a crear y todos estos bienes vienen siendo la garantía de la operación y donde el bien dado en garantía es simplemente un elemento más del crédito para otorgar el crédito que toma el acreedor para otorgar el crédito pero hay casos en donde la garantía no es utilizable en el giro normal de los negocios pero existe y yo pienso por ejemplo en el caso de las joyas que muchas veces se tienen joyas valiosas que son el resultado de las familias que vienen de generación en generación pero que no sirven dentro de la parte productiva eventualmente del desarrollo de los negocios entonces se otorgan ese tipo de bienes se les traslada al acreedor en garantía y comienza a moverse la línea de crédito revolutiva y resulta que el acreedor resulta ser muy bueno y en un determinado momento el acreedor dice este deudor me paga constantemente no ha tenido problemas comenzó con un millón de colones ahora tiene cinco o tiene diez millones de línea de créditos y cada vez es más puntual entonces ¿para qué le voy a tener retenido las joyas? entonces decido devolvérselas ok ¿cuál es el riesgo? el riesgo es que la prelación al devolvérsela se pierde si nos vamos hacia atrás pero lo que se hace normalmente es que esa prelación se da cuando se da el cambio de garantía porque entonces ya existe otra garantía y esa garantía va a estar libre para venir eventualmente a ser utilizada producto del desarrollo de comercio pero pensemos que no hay un crecimiento de garantía si es la misma garantía es una decisión del acreedor entonces el acreedor tendrá que chequear que en ese momento sobre ese bien no existe una garantía que muy posiblemente no va a existir porque nadie va a dar una garantía sobre un bien que el deudor no tenía y que nunca pudo enseñar para dar en garantía y se hace eventualmente la inscripción en ese momento al revés no hay ningún problema yo creo que al revés es correcto o sea más bien ahí siempre se va a mantener la prelación de la inscripción frente a la entrega gracias dos preguntas máximo a nuestros distinguidos expositor y expositora aquí adelante tenemos y tres entonces primero aquí adelante al caballero buenas noches muy puntuales en el cada uno de los formularios veo que aparece siempre una casilla para establecer el correo electrónico para notificaciones eso significa en el sistema que cada vez que se introduce un formulario ya sea el primero luego modificaciones luego ejecución etcétera siempre se le va a notificar al deudor si se ingresa el correo electrónico del deudor si va a tener una notificación como un aviso de esa modificación o de esa cancelación o incluso de la ejecución siempre siempre y ese espacio va a ser obligatorio que se haya llenado si funcionaría entonces como una forma de aviso para defensa de lo que pudiera de hecho si es una protección para el deudor y se genera incluso un documento en pdf donde se le indica que fue el movimiento que se realizó que se modificó la garantía mobiliaria tal tal y se le modificó el monto por ejemplo entonces el deudor va a tener con eso un documento bastante importante para cualquier defensa o cualquier controversia con el acreedor y la otra en el 18 párrafo 3 usted se refirió don Joaquín al tema perdón muchas gracias se refirió al tema de la posesión me preocupa la definición en esto porque yo sé que uno piensa todavía con el casete de derechos reales pero hay también ciertos tipos de posesión entonces cuando efectivamente porque usted nos habló de la clásica posesión cuando los bienes llegan e ingresan al hotel sí pero pero es que ahí no dice que es la posesión entendida como ya la la puesta de los bienes en el inmueble hay una diferencia entre la posesión inmediata e inmediata sí y todo ese rollo y no solo eso se lo digo desde el punto de vista comercial perfectamente el el deudor ya entró en posesión en el momento en que sacó los bienes de la aduana no en el momento en que los llegó al hotel y los metió entonces a cuál posesión se refiere el 18 yo creo que a las dos sí porque en realidad le voy a poner un caso digamos de un motogenerador que tuvimos con una empresa una empresa compró un motogenerador y sacó una línea de crédito con un banco resulta que para poder generar la línea de crédito se hizo la garantía mobiliaria se inscribió la garantía mobiliaria y se hizo un pago del 80% para que comenzaran a construir el motogenerador el cual terminó de construirse nueve meses después y se lo entregaron al dueño en Austria entonces la pregunta es esa garantía mobiliaria cuando se debió de inscribir para tener el banco por relación cuando se dio el pago inicial del 80% y el motogenerador no existía cuando la empresa terminó de construir el motogenerador y lo puso en el patio de Austria o cuando el motogenerador lo metieron vía SIF y entró en un barco y le entregaron el conocimiento de un barque y la posición ahí inmediata la tiene el naviero porque es el que tiene ahí o cuando le entregaron el motogenerador en el puerto Limón o cuando llegó a la planta entonces para mí y esto es una interpretación personal la posesión es desde el momento técnicamente que se tenga disponibilidad mediata o inmediata del bien y quizás más de disponibilidad yo diría que una posesión legítima del bien y la posesión legítima no necesariamente está vinculada al tener físicamente el bien sino al tener eventualmente el derecho sobre el bien y desde mi óptica él obtuvo la posesión desde el momento en que le pusieron el motogenerador listo en la planta para que lo garantía de garantía mobiliaria nueve meses antes ni siquiera el motor existía porque hay una norma ahí de la ley que dice que usted puede inscribir sobre bienes que existan o que pueden llegar a existir cuál es la ventaja que el ente financiero pudo tener su derecho totalmente protegido antes de que naciera el bien cosa que actualmente es difícil que lo podamos lograr con el régimen de prendas que existía gracias adelante gracias buenas noches para doña Ginette una pregunta de corte operativo práctico en mesas anteriores cuando se nos exponía sobre las fuentes o los tipos de garantía mobiliaria dependiendo de las fuentes se nos hablaba de la la legal cuando por ejemplo estamos hablando de una orden judicial como podría ser un embargo dentro de un proceso monitorio ordinario entendimos por lo menos yo así lo hice que estos embargos ahora funcionarían como garantías mobiliarias independientemente de si son bienes mobiliarios inscribibles o no inscribibles me surgía la duda tratándose de garantías mobiliarias inscribibles de a partir de ahora con la entrada en vigencia de esta ley quién va a ser la inscripción en el registro de garantías mobiliarias bueno ya sé que no se dice registro pero en este sistema quién va a ser la inscripción de ese embargo lo hará el juez como actualmente hace las inscripciones de embargo por vía electrónica solo que en el sistema de garantías mobiliarias o lo hará el acreedor actor en ese proceso monitorio respaldado con una resolución que decreta el embargo que ya esté firme y a raíz de esto nos surgía la duda en este momento existirán embargos sobre bienes que pueden ser objeto de garantía mobiliaria inscribibles y pensaba en una marca y hasta este momento pueden haber embargos registrados en el registro de marcas pero nos dice la ley que hay tiempo hasta el 20 de agosto para migrar al nuevo sistema tratándose de embargos de este tipo de bienes quién hace la migración por ejemplo de un embargo del sistema de marcas del registro de marcas al sistema de garantías mobiliarias el traslado lo que refiere es al traslado de las prendas si es una prenda sobre una marca el traslado lo tiene que hacer el acreedor propiamente pero tiene que ser prendas que estén libres de gravámenes si ya esa prenda está comprometida con un gravámen ya no podría hacerse el traslado de garantías mobiliarias solamente las prendas que están libres sí pero a lo que yo voy es que si porque se habla de registro único correcto para eliminar las garantías ocultas entonces si una marca hoy aparece con un embargo nada más con un embargo un acreedor un acreedor que quiere recibir esa marca como garantía tendrá entonces que ir a ver embargos al registro de marcas correcto los embargos van a quedar en el registro de marcas sí porque los registros no se comunican entre sí entonces los embargos no se van a reflejar en el sistema nuevo no pero si existe la opción de acuerdo a la ley de que se puedan registrar embargos en el sistema de garantías mobiliarias y quien lo haría el juez el juez bueno eso es lo que nosotros hemos estado valorando crear un formulario para el embargo para que sea el juez el que logre el que logre hacer la inclusión en el sistema de garantías muchas gracias yo le podría recomendar solicitar al juez directamente de hecho en otros sistemas eso es lo que ha pasado en el periodo de migración verdad que la gente que está interesada pide al juez dentro de la inclusión en el nuevo sistema porque técnicamente el acreedor no lo puede hacer porque no tiene las facultades para hacerlo solamente la facultad jurisdiccional en ese caso muchas gracias don Álvaro con esto disculpe yo tengo una pregunta es para doña Ginette dígame ustedes han considerado hacer rutinas de validación para los datos sensibles que se están incluyendo en el formulario en este sentido de la inscripción por ejemplo la cédula validándolo ya con el registro civil para poder evitar errores de capa 8 es decir de usuario si el inconveniente que tenemos con las validaciones es que eso puede generar una responsabilidad muy grande para el registro porque el momento en que el registro valida y se conecta con otro sistema si por alguna razón hay un error técnico entre esa validación la responsabilidad sería nuestra y como el tema de responsabilidad básicamente y eso se discutió ampliamente a esferas más altas de lo que es la dirección de bienes muebles y se consideró que no era conveniente que el sistema hiciera ese tipo de validaciones entonces por ahora esas validaciones no resultan posibles ok yo puedo meter entonces una cédula de alguien fallecido o una cédula de alguien que no existe puede inventar perfectamente una cédula que no tiene nada que ver con él correcto ese es un riesgo que se asume a la hora que se incluye el sistema pero la persona que está incluyendo la información la incluyó con su firma digital y se está haciendo de alguna manera responsable de esa información que está incluida en el sistema entonces en caso de un fraude o de una situación así hay una persona que está detrás con su firma digital es una duda que nos surge a muchos de lo que le preguntaron anteriormente doña Ginette el tema de los embargos en principio los embargos ingresarían como muy bien lo dice doña Ginette al registro de titulares los propietarios porque es un embargo que recae en la condición de titular que proviene de una cuestión judicial que en ese sentido sería como el gravamen genérico que habla de la ley de garantías mobiliarias que se asimila embargo pero cuando usted hablaba de la otra posibilidad podríamos entender de que si yo soy embargante puedo transitar ese embargo a la ley de garantías mobiliarias para darlo en garantía el embargo como garantía como objeto de garantía eso es lo que yo creo que tal vez por ahí el compañero era lo que en alguna manera tenía la duda entonces son situaciones distintas el embargo primigenio se constituye primeramente sobre el asiento de titularidad del embargado pero si usted es el acreedor y quiere ser deudor y poner a responder el embargo lo puede transitar al registro único de garantía mobiliaria es así más o menos y otra cuestión que también en este tema hay que tener mucha oportunismo para entenderlo es que la ley habla ya a esas alturas del día y de la noche ya no sé cuál es el artículo desde luego la ley habla de que cuando resulto victorioso en una sentencia judicial tengo que inscribir o anotar esa sentencia en el registro para efectos de poder hacer valer en el caso de que entre una garantía mobiliaria porque si yo gano en un proceso y no tiene ninguna connotación registral esa sentencia y entra una garantía mobiliaria aparentemente dejaría desprotegido al victorioso de una sentencia de manera que es una situación muy interesante en el sentido de que los acreedores tienen que estar muy ágiles para cerciorarse de que esos fallos judiciales puedan tener efectos erga o mes igual que los contratos es algo muy interesante que tiene el sistema me parece que es así doña Giner por supuesto y el sistema permite la inclusión de n cantidad de tipos de gravámenes que se vengan presentando a futuro esa es la ventaja que tiene al ser tan flexible también nosotros podemos operarlo de manera que podamos incluir cualquier tipo de garantía más espabiladitos tal vez ya hemos preguntado más cosas pero ya no me da la cabeza le rogamos al cerrar esta mesa permanecer para las palabras de cierre de parte del colegio vamos a agradecer con un aplauso a doña Ginette y a don Joaquín muchas gracias por su atención gracias